Invitada de lujo, digo de lujo, yo no soy de recomendar gente, pero ni profesionales, porque digo, bueno, cada experiencia es única. Pero en este caso me animo y voy a recomendar a la doctora, y presentar, ¿no? A la doctora Analia Villalba, especialista universitaria en pediatría y neumonología infantil. ¿Nos escucha, doctora? Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo les va? Ahora más cerquita, y espero que esté protegida de la lluvia, porque nosotros vinimos realmente pasados por agua. ¡Qué día! ¿Cómo cambió el día, no? Tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, tenemos las palabras del ministro de Salud bonaerense, ¿no? Que las palabras de él, que también se hace eco a nivel nacional, fueron, estamos ante la peor epidemia de bronquiolitis de la Argentina. De los últimos registros que se pudieron obtener. La verdad que sí. Fue en este invierno, como hacían muchos inviernos, no sufríamos la cantidad de bebés internados y pacientes pediátricos que hemos tenido. Bueno, francamente, esta epidemia, como la podemos llamar, afectó mucho a pediatría. Los adultos también. Pero me animaría a decir una cosa. Fue más pediatría por el agente viral o el tipo de agente que produjo la infección. Que la vedette fue el virus sincicial respiratorio, ¿sí? Ese es un virus que afecta a los bebés chiquititos hasta los dos años y genera un cuadro infeccioso que se llama bronquiolitis. Y eso puede ser leve, moderado, severo, depende de que coge el patente paciente. Este virus a una persona adulta, a un adolescente, un chico más grande, puede enfermar también, pero de una manera más tranquila. Es decir, difícilmente un virus sincicial respiratorio cede a una terapia que un paciente se iba a estar intubado, un paciente grande. Lo raro de esto fue que hemos tenido acá, en el hospital de Lanús y en todos los hospitales de nuestra región sanitaria, que es, digamos, zona sur ampliada, se llama región sanitaria sexta, aproximadamente entre tres a cuatro bebés por día en cada lugar. O sea, fue terrible. Y esto replicado a nivel provincia y nación, ¿no? Uno habla un poco de los números de su región, porque es lo que tenemos inmediato. Y digo, a ver, esta semana con una mano en el corazón hemos tenido un parate. Las guardias bajaron un poquito la demanda, a ver, se veían entre 200 y 300 pacientes en un hospital chiquito como este, y ahora hemos bajado casi a la mitad. Entonces, el fenómeno uno puede decir, ¿qué pasó? Este veranito de invierno nos ayudó, el sincicial hizo todo su despliegue en esas semanas epidemiológicas, desplazó a otros virus, pero ahora que ya está, ya terminó, no. Nuestro temor ahora son las próximas semanas en donde la bebés empieza a ser el virus de la gripe. Pero acá hay una ventaja, que para la gripe hay vacuna. Y todos los pacientes, digamos, con factores de riesgo, tienen que recibir la vacuna, vacuna antigripal. Es obligatoria en calendario en toda mamá gestante, es decir, en toda mamá embarazada, a partir del sexto mes de embarazo. En aquel bebé que nació y tiene seis meses en adelante, desde los seis meses hasta los dos años, es obligatorio, está en calendario. Y a partir de los dos años hasta los 60 años, aquellos que tienen algún tipo de factor de riesgo. ¿A qué llamamos factor de riesgo? Alguna comorbilidad, o que sea un paciente con diabetes, o que sea un paciente que tiene algún cuadro de alguna cardiopatía, algún problema renal, algún problema respiratorio. No necesariamente tiene que ser algo grave. Puede ser aquellos pacientes que hacen cuadros de obstrucción bronquial recurrente, bronquitis recurrente, asma, ¿se entiende? Es decir, hay pacientes que están más predispuestos a que, si se enferman por el virus influenza, que es el virus de gripe, obviamente van a desarrollar una enfermedad mucho más leve si fueron vacunados. La vacuna no nos va a evitar que no cursemos la enfermedad, pero la verdad es que sí evita las formas graves de la enfermedad, ¿sí? Y para terminar con esta cronología de edad que les estaba contando, de 60 años para arriba, también es obligatoria en calendario. ¿Qué quiere decir? Que un bebé de seis meses a dos años puede dirigirse al vacunatorio más cercano que tenga al hospital o donde sea y no necesita una orden médica para recibir la vacunación, como así también aquella persona de 60 años para arriba. Entonces, en el rango entre dos años a 60, ahí sí debe ir, debe dirigirse al vacunatorio con una orden, con una indicación médica donde solicite que reciba esa vacuna. Todos los años, en el otoño, entre marzo y abril, es cuando es recomendable recibir la vacunación, ¿se entiende? Sí. Esto porque lo contaba, ¿para cincicial hay vacuna? ¿Para el virus cincicial respiratorio? No, no hay vacuna. Pero tenemos una buena noticia porque en los países de Europa están estudiando y pronto se va a desarrollar y se va a poder aplicar una vacuna contra el virus cincicial. Entonces, esto es un gran, gran beneficio. Un gran adelanto. Que nos brinda la ciencia, exactamente. Sí, sí. Ahora pregunto, doctora, perdón, cambiando un poquito. Sí, sí. Cambiando y no cambiando, ¿no? Porque es sobre el mismo tema. Sí. Que hay profesionales de la salud que están en contra de las vacunas, que son antivacunas, como así también pasa con los pacientes, ¿no? Que hay pacientes que el médico le recomienda aplicarse la vacuna y no quieren, no quieren recibir la vacuna antigripal. ¿Por qué se debe eso? La realidad, Roxana, es que hoy por hoy ningún médico ha besado ni idóneo puede no indicar una vacuna. Las vacunas salvan vidas en todos los contextos. Siempre, siempre, siempre. A ver, podríamos tener al principio, y acá me pongo hasta en primera persona, porque yo soy pediatra y uno cuida a sus pediatras como sus hijos, ¿sí? Entonces, en lo inmediato, cuando empezamos a transitar la pandemia, el COVID, y que en breve salió esa vacuna, para poder recomendarla, teníamos que leer mucha bibliografía. ¿Por qué? Porque había salteado unos cuantos pasos, digamos, que no se cumplen todas las fases, que uno sabe que una vacuna debe transitar hasta ser aprobada efectivamente. Es cierto que había una pandemia y apuraba la situación, ¿sí? Pero, no obstante, fuimos muy cautelosos. Es más, si recurrimos a la memoria, en un principio, la Sociedad Argentina de Pediatría, digamos, puso un freno, dijo, no, a ver, paremos un poco. Pero, en breve, fue cuestión de días en donde pudimos leer y estuvimos todos de acuerdo con la aplicación de la vacuna COVID, primero en adultos y después en los chicos. Fíjense cómo hace poquito se corrió, es decir, se adelantó la edad y hoy por hoy, a partir de los seis meses, se pueden vacunar, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Yo me vacuno, usted se vacuna, él se vacuna, ella se vacuna. De diez, como para ser un número claro, de diez personas nos vacunamos ocho. Eso genera en la población lo que se llama efecto rebaño. ¿Qué quiere decir? Yo genero anticuerpos, anticuerpos son, es la inmunidad, son las defensas que mi organismo genera para contrarrestar el efecto del germen, ¿se entiende? De la gente infeccioso. Entonces, yo me vacuno, genero defensas. Usted se vacuna, genera defensas. Y así en cada una de las personas que recibe la vacunación. De diez personas que nos vacunamos, perdón, somos diez, ocho nos vacunamos. Pero esas dos que no reciben vacuna, también están protegidas. ¿Por qué? Porque este agente infeccioso va buscando dónde alojarse para desarrollar la enfermedad. Y como usted tiene defensas, bloquea. Como él tiene defensas, bloquea. Como yo estoy vacunada, bloqueo. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, es muy fácil indicar no vacunas cuando la mayor cantidad de gente se está vacunando. Nunca una vacuna va a generar daño. Es decir, si usted se pone a leer la vacuna BCG, que es contra el vacilo de la tuberculosis, que la recibimos todos, obligatorio, en el primer momento de vida. Nacemos y a los cinco minutos ya estamos recibiendo la vacunación. ¿Sí? ¿Cuánto daño genera? Hay vacunas, ¿sí? Que tienen, si usted se pone a leer, un 0,00001% de probabilidades de tener algún riesgo. Eso es mínimo, es mínimo en la población en general. Entonces, aquellas personas que solo leen o ponen el foco en ese 0,000 probabilidad de riesgo es cuando empiezan a decir, yo no me vacuno por esto, o él se vacunó e hizo un infarto, aquella persona se vacunó y tuvo una trombosis. Y todos esos son comentarios, digamos, que bueno, uno lo escucha, porque yo lo escucho en mi consultorio. Muchas veces digo, hay veces siento que no tengo que convencerlo. Tengo que decirles por qué sí, y hay recomendaciones. La vacunación es un derecho del niño. Si el niño no puede no vacunarse, un papá no puede decir, yo elijo no vacunarlo. Eso no se elige, es un derecho. Entonces, hoy por hoy, un médico ha besado, idóneo, nunca puede desestimar una vacunación. Hay, digamos, cuestiones. Fulano la podrá recibir por tal o cual cosa. Casos especiales en los que chicos que tienen algún tipo de tratamiento crónico, alguna inmunoterapia, es decir, alguna salvedad. Pero eso está dentro del marco de alguna cuestión médica que ese paciente está atravesando. Y por un motivo tal, no puede recibir vacuna. Pero el común de la gente, o sea, si yo quisiera que algo quede de esta charla, es el sí a la vacuna. ¿Hay dudas? Consultalo con tu médico, consultalo con el pediatra. Acercate a la sala, con la libreta. ¿Y sabés qué es lo bueno hoy por hoy? Tenemos internada una nena en el hospital. Tiene 14 años, viene de un hogar. Bueno, una situación difícil de calle. Desconocemos totalmente la historia de esta chica. Pero gracias a esta situación tipo mi argentina, como para que puedan tener una idea, pudimos colocar el documento y hubo registros que se cargaron como si tuviéramos nuestra historia clínica digitalizada. Entonces, a raíz de eso pudimos descubrir qué vacunas tiene y cuáles no las tenía. Entonces, es fantástico porque uno dice, bueno, si esta nena nunca fue vacunada, tenemos que reiniciar un esquema de vacunación. Perdón que la interrumpa, igualmente creo que pasa con las unidades sanitarias también, ¿no? Sí, 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 de hecho esto lo pudimos rescatar en una unidad sanitaria. Unidad sanitaria. Porque usted es médica de consultorio, pero también, no sé si en este momento está trabajando en un hospital, pero lo ha hecho. Yo soy jefa, yo quedé como jefa de la sala de internación del hospital Narciso López de Lanús. Conocido como el hospital vecinal. El vecinal, exactamente. Pero es el hospital Narciso López, sí, muy conocido. Y también estoy en el hospital Gutiérrez, en la unidad 3 de neumonología, que es en capital, el hospital de niños. Y después mi consultorio, o sea, esto también es de los médicos que tenemos el politrabajo. Seguramente alguno de todos los oyentes está interesado en poder profundizar un poco más los temas que acaba de mencionar. A ver, yo, como digo, estoy en el hospital. Siempre está bueno que todas las dudas que uno tenga siempre, siempre recurran al médico, ¿sí? Estoy en el hospital vecinal, estoy en mi consultorio, que muchos los tienen que conocer. Es el centro médico Crecer, que está en Lanús Oeste. Trabajo con un equipo de pediatras del hospital Evita, hay muchos especialistas. La verdad que tenemos todo al alcance de la mano en Lanús. Y no es ni siquiera necesario cruzar el charco para poder toparse con un especialista de nivel. Qué bueno. No, especialistas hay muy buenos, lo reconozco. Pero, ¿cómo están los hospitales en este momento? ¿En relación a los insumos? ¿Tienen materiales? ¿Tienen, digamos, como para...? La pandemia nos sacudió a todos por muchos lados, ¿no? El hospital está surgiendo. Siempre el médico del hospital pone garra, pone vida, pone alma. A ver, hay falencias, hay faltas, siempre las hubo, siempre las hubo. Históricamente, yo estoy en el hospital hace exactamente desde el año 96, porque era estudiante y ya estaba haciendo mis prácticas ahí. Pero hay gente que pone el corazón, pone garra y todo se termina saliendo. Lo que no hay acá, lo que no podemos hacer por nuestra complejidad, se termina derivando. Siempre, claro, está que cuanto más se pueda ofrecer, cuanto más dispongamos de elementos, de materiales, siempre es mucho más fácil. La pandemia nos dejó a todos como, ay, atónitos, ¿no? Así que, bueno, a partir de ahí hay que seguir para adelante y resurgir con todo lo que se pueda. Bueno, bueno, y así lo haremos. Roxana. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. No, el placer es nuestro de poder escucharte, porque sos... Yo te conozco y realmente te conozco hace muchos años, hay una historia y por eso decía, no soy de recomendar profesionales de ninguna clase, ¿no? Pero en este caso lo hago porque te quiero mucho y porque sé cómo trabajás y el amor que pones con los chicos, ¿no? Y la paciencia que le tenés a los padres, o sea que eso es para descansar. Uno cuando es pediatra, exacto, decimos, los pediatras tenemos que... No sé quién te da más trabajo, ¿eh? No sé quién te da más trabajo. Hay acompañada al padre, exactamente, los chicos son divinos. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, te agradezco muchísimo y, bueno, un abrazo muy fuerte. Hasta cuando quieran. Cómo no, gracias. Les mando un beso. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.